Pues muchos sentimientos, estoy muy orgulloso de estar aquí en el mejor club del mundo y afronto este reto con mucha ilusión y para tratar de empezar a entrenar y dar a tope para esta temporada. Con mi situación, en mi contrato, pues he recibido muchas ofertas, he recibido ofertas también económicamente muchos mejores, pero para mí eso no es importante, yo quería el mejor club del mundo, también quería estar cerca de mis hijos que viven aquí, que para mí eso también era muy importante y bueno, yo creo que cuando una vez oyes que la interés de Madrid es concreta, pues ahí no hay duda de dónde quieres estar y es estar aquí. Cuando llegué al Chelsea en el 2014, yo llegué, tenía que reemplazar a Peter Cech, que también había la misma pregunta, te digo al final, yo hoy en día aún hablo con Peter Cech, que es un amigo, yo creo que los porteros somos un grupo a una parte en un vestuario de amigos y creo que los porteros se llevan bien, yo creo que es muy importante para el día a día y yo no tengo ninguna duda de que yo haré todo para hacerme bien dentro del grupo. Vengo a un club que acaba de ganar tres Champions seguidos, yo creo que es muy importante de seguir sumando títulos a la historia de Madrid y yo creo que un club como ellos, pues yo creo que se afrontan de ganar todos los títulos posibles en un año. Solo hoy haré mi primer entrenamiento con el equipo, entonces yo creo que es pocos días para llegar, pero bueno, si tengo que jugar yo estoy listo, que he entrenado aparte también en los últimos días, entonces yo me siento bien, no he tenido muchos días libres y me siento aún de mi forma del Mundial en Rusia y bueno, ya veremos, sería un partido bonito, yo tengo el máximo respeto al Atlético y a todo, porque pasé en una época muy bonita ahí, como lo hice en el Chelsea.